¿Qué tal? Yo soy Cristina Zúñiga de ESPN Deportes. Muchas gracias por estar viendo este videoblog en el que, bueno, quiero festejar, celebrar y, por supuesto, desearte una muy, muy feliz Navidad a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este año. Me pidieron que platicara algo, una anécdota de Navidad para mí. Bueno, pues yo hace un buen rato que Santa me dejó de visitar porque, bueno, pues tú ya sabes cómo son las cosas. Nada más a las niñas que se portan bien las visitas, Santa, y yo ya no me porto bien. Pero, bueno, en una ocasión recuerdo que Santa siempre me llevaba la misma muñeca todo el tiempo, no esa que acostabas y cerraba los ojos y los abría. Un día me sorprendió porque me dejó una bicicleta. Tú sabrás que a mí no me gustan las emociones fuertes y tendría yo algunos 10 años. Me di un santo marranazo con la bicicleta que nunca me volví a subir a otra. Eso sí, los niños de la cuadra de mi colonia se divirtieron en grande con esa bicicleta. Así que, muchas felicidades a todos ustedes. Y si vas a regalar una bicicleta, asegúrate que tenga las llantitas y cómprale un casco a tus niños para que no se den el marranazo que yo me di. Muchas felicidades. ¡Feliz Navidad!